El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, retiró esta tarde cableado en la zona sur de la ciudad con motivo del programa Monterrey Limpio. Desde que fue anunciado este programa sustentable, se busca, como objetivo principal, mantener la ciudad limpia y mejorar la imagen del municipio. Hace una semana se comenzó a quitar cableado aéreo en San Jerónimo, y con los removidos esta tarde, se acumuló 250 mil metros de cables lineales que serán desechados por falta de uso. Adrián de la Garza aseguró que el costo de infraestructura es muy caro, sin embargo, la campaña será permanente.